no, 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 no. ¿Esto está? No, no, no. ¿De dónde está? ¡No, no, no! ¿Qué? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no me gusta ah es que me amo no me voy a dar no me voy a dar no me voy a dar ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Se encuentran la mierda? No, no, no! Por lo que voy a matar ¿Se tiene la mierda? ¿No ha visto la mierda? ¿Se ve muestro? No, 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 no! ¿Se ha visto la mierda? No ha visto la mierda la verdad no el 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 La gente está grabando por ahí, ya está grabando la autochimera La autochimera está grabando la autochimera ¿Cómo se está grabando la autochimera? ¿Cómo se está grabando la autochimera? y 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 malo oh ¡Más ya! ¡Más ya te arruinó! ¡Más ya te arruinó! ¡Más ya te arruinó! ¡Nos vemos! Ahí está está ahí Ahí está ahí ¡Vamos! ¡Ellos! Tengo un poquito de car . 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 He hecho mis compas, man. Estoy llevando a mano también, lo pido de mi casa. ¡No está! Cadena de mi casa eightieros? Es el vano se acercó. El vano a mano. No, no. Lleves así elижу ¡Suscríbete al canal! 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 Espere Vamos a ir No lo opportuno Yo lobo No lobo No lobo No lobo No lobo ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién está llegando a la escuadera? ¿Quién está llegando a esta escuadera? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.